Taquito, mejor conocido como... Taquito, festeja su día mundial. Fue manoseado. Fue aclamado. Fue manoseado de nuevo. Fue besado. Fue amarrado. Fue bajado. Fue ejercitado. Flageló. Se autoflageló. Fue encuerado. Fue chupado. Fue alimentado. Fue lavado. Fue malvado. Un día como este realmente es único. Por lo cual el pueblo, o sea nosotros, decidimos que hoy, 22 de julio, sea el día mundial de Taquito. Taquito, Taquito, te amamos.